Música Bueno amigos, bienvenidos a una vez más a su matinal de todas las mañanas Coffee Break. Por esta vez voy a estar supliendo a nuestro compañero de labores Marcos que está... Se toma unas pequeñas vacaciones para desestresarse y disfrutar lo que es el comienzo del verano. Así que le mandamos un saludo y un besito y que disfrute mucho nuestro amigo Marquito. El día de hoy tenemos varios invitados como siempre, como todos los viernes nos acompaña don Hugo Guiñes quien es ex candidato a diputado por el Distrito 19 y actualmente el presidente de ANAM que me dijeron recientemente que es la Asociación Nacional de Adultos Mayores de Chile. Primeramente, ¿cómo está don Hugo? Hola, muy bien, muchas gracias, contento, digamos con una, digamos con nuevas experiencias en el cuerpo. Claro, porque nos tiene que comentar cómo fue primero su experiencia en todo lo que fue el desarrollo de la candidatura, de sus campañas y bueno, como usted muy bien dijo recién, tiene que darle como un cierre a este ciclo, una despedida de todo lo que fue esa experiencia. Claro que sí, mira, primero la vida es un cúmulo de experiencias, siempre vivimos situaciones nuevas y esta fue indudablemente para mí una gran experiencia que a pesar de no haber salido electo, tengo una gran riqueza, porque dentro de mis objetivos y de mis propuestas era precisamente visibilizar a los adultos mayores para que la sociedad chilena vea en que nosotros somos personas, al igual que todos, que tenemos derecho y que tenemos además la gran necesidad de tener una mejor calidad de vida en muchos sentidos. Entonces, mi objetivo fue cumplido dentro de la campaña misma, por supuesto al recorrer y a conversar y a tratar a tantas personas, uno adquiere muchísima riqueza y eso me va a servir indudablemente para lo que yo pueda pretender o pueda seguir en el futuro, que fundamentalmente es, yo hace muchos años mi vocación ha sido el servicio público, el entregar a las personas lo que yo he aprendido, primero como funcionario, como profesional y como dirigente de agrupaciones, yo diría sociales, que la verdad es que las cosas que en este país la participación ciudadana y la sociedad civil está lejos de poder cumplir el rol que debiera tener para incidir grandemente en las decisiones y en lograr las metas que nos proponemos, porque lice y llanamente yo creo que el hombre desde el comienzo de la humanidad ha buscado un mayor bienestar, ha buscado una felicidad y eso es lo que todos pretendemos y eso tiene que ser indudablemente con los valores y los principios que cada una de las personas sustenta. Claro, usted en su programa político tenía agendado trabajar para mejorar la salud y la vida del adulto mayor, ahora como presidente, como actual presidente de la ANAM, ¿qué piensa aplicar de todo lo que era su programa político anterior y de las riquezas y las vivencias que pudo disfrutar durante su campaña política? Sí, mira, qué interesante, porque tú lo has puesto en justamente lo que yo deseaba. La diputación estaba precisamente vinculada al seguir acciones y perseguir objetivos de los adultos mayores y eso nos ha permitido indudablemente un gran avance. Con mucha satisfacción y alegría puedo decir que hemos logrado poner en el tapete, que era una de las metas mías, era poner en el tapete el problema de las personas mayores y su calidad de vida. Por ejemplo, si ya se está hablando en los nuevos candidatos y en las nuevas propuestas que sabemos que siguen las dependientes, ¿no es cierto?, de la elección presidencial, ya se está hablando de la gratuidad, por ejemplo, de los pasajes de las personas mayores. Porque una de las dificultades graves que tienen las personas en este instante en Chile son las pensiones, los bajos ingresos que percibimos las personas al pensionarnos. Yo ni siquiera me atrevo a decir jubilar porque jubilo viene de felicidad y lamentablemente no podemos decir que hay un jubilo en el momento que nos retiramos. Hoy día las personas al dejar su trabajo pierden ostensiblemente un tremendo capital económico sin considerar, por supuesto, que tienen también un tremendo desgaste, yo diría afectivo, psicológico, porque cuando las personas estamos acostumbradas a un ritmo de trabajo y dejamos de ir al lugar mismo donde nosotros desempeñamos las funciones, nos estamos como marginando, estamos como abandonando y estamos desambientándonos en algo. Entonces es muy importante eso del logro que se ha significado las campañas para la política, en este caso mi campaña, para hacer que el adulto mayor vaya a percibir... Yo creo que en el mismo adulto mayor está percibiendo o ha percibido lo valioso que significaba marcar presencia en la sociedad y en la política. Era muy importante porque ninguno, todos hablaron de los adultos mayores, pero hablaron lejano, no éramos genuinos representantes, no éramos la persona típica que conoce la situación real y concreta de las necesidades que tenemos las personas mayores. Y también se está hablando, otro adelanto muy grande, es el hecho de que los medicamentos, que es uno de los temas muy serios de la salud del adulto mayor, también se está tratando de ver la manera de cómo poder ir en apoyo, de que se bajen los medicamentos, que se entreguen de alguna manera para apoyar. Porque siempre nosotros dijimos, si no nos pueden arreglar las pensiones, bueno, denos beneficios para, digamos, subsanar y para, yo diría, mejorar un poco el tremendo déficit que tenemos las personas al vivir el día a día. O sea, que se podría decir que usted, en cierta forma, podría estar de acuerdo con lo que actualmente están planteando de alargar más el júbilo de las personas. Si antes se retiraban a los 70, ahora a los 75, ¿estaban de acuerdo con esa propuesta o no? Mira, yo creo que no necesariamente tendría que la persona, eso podría ser, lo ideal, sería ser optativo. Porque todos tenemos una calidad de persona o una capacidad o una salud, no todo es lo mismo. Sí, una capacidad de aguante. Exacto. Hay personas que estamos, en este minuto, yo diría, bastante vigente y con vitalidad, pero hay otras que de la misma edad no lo están tanto por diferentes razones, enfermedades, situaciones distintas. Entonces, eso no puede ser blanco o negro, tiene que haber una forma optativa para poder ser justo y ver y analizar cada caso. Así que yo, en ese sentido, creo que tenemos que participar nosotros haciendo aporte en ese sentido, como el que te digo. Porque si nosotros no nos preguntan lo que nosotros queremos, como lo han hecho hasta la hora, nunca nos han considerado para nada, para las grandes decisiones del país, solamente les interesa o nos dicen que somos estupendos cuando quieren el voto. Cuando nosotros servimos para algo, pero cuando nosotros necesitamos, no está la gente. Y hay otra cosa, esta experiencia que tuve yo y que no me gustó en la campaña. Yo creo que está muy mala que la sociedad trate como delincuentes a los políticos. Que haya esa denostación tan seria y esas ofensas gratuitas que muchos recibimos sin ser políticos de profesión. Hay gente muy buena en la política y yo creo que, en general, el problema es el sistema. Es como te permite que se produzcan abusos. Entonces, la alta política es muy bonita. Pero yo creo que, y me quedé con ese, yo diría, dolor un poco injusto, de ser tratado como una persona, de no estar, de maltratar incluso a la persona cuando va a pedirte el voto. Es la única manera que en este minuto se presenta en que la persona, en el casa a casa, por ejemplo, va a hablar con las personas y ahí muchas veces se recibe, no, los políticos son ladrones, son corruptos. Sí, tienen esa etiqueta. Mira, generalizar no es bueno. Yo creo que debemos tener esa cosa. Ahora, yo, junto con esto, la gran riqueza mía, es poder entregarle a la gente mi experiencia, que es bastante grande en varios aspectos, para que seamos un poco mejores. Yo pienso, por ejemplo, que la palabra amor, la palabra fraternidad, la palabra solidaridad, la palabra amistad, tiene que estar presente en nosotros. Yo soy un crítico de verdad al sistema económico y capitalista, en el sentido, o materialista más que capitalista, de las personas. Hoy día solo se piensa en tener bienes materiales. La persona es importante cuando tiene harta plata, o cuando tiene un buen pasar. No necesariamente. Yo creo que yo voy por el lado de que la gente, las personas, las poblaciones, las sociedades, son mejores cuando actúan con principios y con respeto, y catalogando y ubicándose, como te diría yo, con gran orden, disciplina. Las palabras, esas cosas se han ido perdiendo en el tiempo. El respeto, por ejemplo, a personajes, a los mayores, a los carabineros, a los sacerdotes, o a los religiosos, a los jefes. Hoy día ha habido un relativismo muy grande. Yo creo que la educación y formación se han ido desvirtuando. Y eso es lo que yo pretendo y seguiré a través de mi acción, yo diría socio, social o económica, conversando con la gente. Porque la riqueza grande que se adquiere es cuando tú has vivido la experiencia. ¿Y qué pretende ahorita, don Hugo, con respecto a la Asociación de Adultos Mayores, qué actividades pretende implementar ahora con respecto a todo? ¿Cuál sería su aporte con respecto a la salud, a los beneficios? ¿Qué merecen en los adultos mayores? Porque si bien es cierto, nos criaron, nos crearon el futuro. Entonces sería bueno ratificarle y darle todo el derecho que se merecen, hacerlo sentir bien para que culminen su vejez tranquilamente. ¿Qué actividades a futuro tiene como asociación? Mira, yo creo que una de las cosas fundamentales es la asociatividad. Es vital mantenerse unido, es vital tener una agrupación o asociación poderosa, poderosa en el sentido de que pueda tener voz, que puedas marcar presencia en el quehacer y desarrollo del país. Esa es una gran meta. Y a lo largo de todo Chile, porque las necesidades a lo largo de todo el país son las mismas. Tocamos el tema de salud, que es uno de los temas muy, muy importantes. Hay que mejorar eso. Y para poder mejorar eso, bueno, las propuestas nuestras de nuestra asociación y es seguir con la creación de una organización nacional poderosa, seguir con la creación de un ministerio, que nosotros lo que dáramos es insertarnos en las decisiones, porque hay algunos candidatos y algunas personas que hablan de suprimir ministerio, otros de hacer ministerio. Entonces, ahí estamos, ya, que se hace lo mejor. Yo creo que creemos nosotros la creación de un ministerio para poder estudiar y abocarnos a las cosas reales que la persona tiene. Nosotros tenemos carencia en salud, en educación, en trabajo, en vivienda. Es tremendo. Mira, hay situaciones en que todos estamos llegando, y esto yo quiero llegar a la persona, hablarle a usted, a usted, señora, señor. Cuando nosotros envejecemos en las casas, los matrimonios van quedando solos, los hijos emigraron. Y dentro de eso, esa soledad empieza a las dos personas a envejecer y empieza a disminuir su capacidad de autosuficiencia. El Estado tiene que ir en apoyo de eso, porque una de las cosas que está muy ligada a eso es lo económico. No hay personas, cuidadores, por ejemplo, que puedan estar con las personas para atenderlos bien. Y eso es fundamental. Y el Estado está, a mi juicio, obligado, obligado a poder hacer políticas públicas que organizen de tal manera en que hayan personas que con el pago de la pensión o con un bono del Estado permita atenderlos. Porque cuando también el matrimonio, uno o los dos, queda y la otra parte fallece, es más triste todavía, porque ahí viene una serie de cosas. Es muy grande este tema, es un tema muy hermoso que a mí me apasionó. Viene la depresión, viene la soledad, viene la tristeza. Entonces la sociedad nuestra tiene que ir en ayuda a esa gente. Ahora, felizmente, nosotros estamos viviendo más años y estamos viviendo lo mejor, entre comillas, pero también nosotros, a su vez, queremos permanecer en el trabajo. Hoy día también se está descubriendo que el adulto mayor puede trabajar perfectamente en su profesión o en alguna actividad que le permita ser remunerado para poder contribuir y ayudar a su pensión. Entonces hay una gama de cosas que hay que seguir trabajando, que están en el tapete y que es un tema país y que ningún gobierno y que ningún Estado o sistema va a poder olvidar. Porque hoy día el mundo, lo que nunca había pasado, se produjo un envejecimiento progresivo, una explosión demográfica tremenda. Hoy día vemos muchísimas personas mayores en el mundo. Y en Chile, en Chile es uno de los países de América Latina que envejece más rápidamente. Entonces, estamos obligados. Una de las cosas que yo quise en mi campaña y he querido siempre es que cada una de las personas que le va ocurriendo esto vaya tomando en cuenta y vaya manejándose de ya, vaya preparándose para envejecer. Una de las fallas que nosotros tuvimos en el tiempo nuestro no nos preparamos para envejecer. Nadie sabe y nadie quiere aceptar fácilmente su envejecimiento. Nadie quiere, si tú le preguntas a una dama, Eso no se pregunta. No, no, no. Eso no se pregunta. Exacto. Entonces, nosotros también se nos ha pegado un poquito a eso como que no queremos decir nuestra edad, pero envejecer es muy lindo. Yo te digo de verdad, creo que entre la vida, una de las cosas, como esto es biológico, es una cosa, digamos, que se produce, el ideal es que se produzca bien. Que tus últimos años o que los años últimos vayan, digamos, siendo feliz, vayan estando bien, tú vayas no sufriendo. Yo siempre tengo una máxima. Yo pretendo que mi gente sufra menos. Podamos sufrir menos. Esa es la idea. La felicidad es un poco loba, es un poco quimérica, es circunstancial. Hay vasitos de felicidad, de bienestar, pero sí lo que nosotros tenemos que lograr es sufrir menos. En todo sentido, tanto en lo económico, en lo social, bueno, y también en lo político que uno no es electo, pero de verdad que la vida debiera ser bonita y la haremos bonita en la medida en que nosotros cumplamos el rol que nos corresponde. No dejemos que los demás desean por nosotros y lo importante de este país es valioso es la educación, es prepararse, es aprender. El conocimiento y la sabiduría es un tremendo capital. Es un tremendo capital. Por eso te permite decidir bien, te permite, yo diría, tener actitud. Hoy día nuestra sociedad es una sociedad, yo diría, selvática, porque, digamos, el consumismo nos tiene arrebatados. Tratar de tener harto y a mí me importa a mí nomás, el resto no me importa y eso está mal. Nosotros tenemos que avanzar entre todos. No somos iguales, yo digo, no todos somos semejantes, no somos iguales. Yo en eso, cuando hablo de la igualdad, no estoy de acuerdo. creo que hay diferencias y las diferencias nos pueden hacer ricos también y nos pueden hacer grandes. Así que, las comparaciones también nunca son muy buenas, no debemos compararnos. Pero lo importante es lo que yo creo que tiene que haber en la persona, sea hombre o sea mujer, tiene que haber un principio, valores, bonito, la honestidad, la sinceridad, el cariño, el aprecio, y la palabra amor que es tan linda, un amor gratuito, un amor que nos ha interesado, que tú entregues y recibas amor. Eso hacemos a la sociedad, yo diría, mucho más linda, mucho más, yo diría, más esperanzadora y sobre todo, tenemos que hacer luz, los viejos, para alumbrarle a los jóvenes el camino, para que ellos no sufran muchas veces cosas que nosotros no debimos sufrir. El ser humano, lo dicen los filósofos, está lleno de cosas positivas y negativas, lo importante es que la parte positiva de nosotros sea mejor que la negativa. Sí, bueno, hacemos un llamado a todos los jóvenes que nos ven, también a las personas mayores, a cuidar, a cuidar a los adultos mayores porque realmente son la luz que nos iluminan, crearon el futuro, nos enseñaron, nos enseñaron, o sea, entonces realmente hay que comenzar también, creo que es un tema cultural, cultural, de ayudar porque todos tenemos abuelos, tatitas, papás y todos somos mayores, todos, entonces creo que debería empezar cultural, no tanto por la educación porque la educación se puede discursionar en cualquier momento pero uno siempre tiene que mantener la cultura de cuidar para donde uno va. Comento ahorita el tema de que no todos somos iguales y la igualdad, se desató hace dos días un tema súper polémico ahí en la oficina sobre lo que es el trato igualitario que usted comentaba, las mujeres luego hay que estar ahorita muy claras que estamos en pleno siglo XXI y todos hacemos de todo y ahorita hay mujeres muy exitosas y creo que también las mujeres merecen todo eso que usted está diciendo con respecto a los adultos mayores, merecemos igualdad, respeto, la misma educación que y el respeto que le dan a los hombres también nosotras lo merecemos porque fíjese usted que hasta presidentas mujeres tienen acá en Chile entonces es bueno que hoy día exista esa igualdad de género no en todos los aspectos porque obviamente como usted dice hay cosas que tienen que ser como son pero principalmente eso, mandarle un saludo a todas las mujeres que nos están viendo hoy día y a todas las personas mayores que toda esta lucha es por ellos porque al fin y al cabo todos vamos para ese camino muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y bueno no sé si quiere hacer un llamado instar a las personas con consejitos para los abuelitos los tatitas referente un poco a lo que tú dices en el sentido de que yo creo que el rol de las personas y el género digamos también es importante no tendríamos que entrar a competir sino que complementarnos las mujeres tienen algo que nosotros o muchas cosas que nosotros no tenemos entonces es bueno valorar cada uno de ellos en su rol ahora entrará a la vida misma porque yo siempre creo que una de las cosas hermosas de la vida es la belleza y ustedes las mujeres generalmente son bellas y ahí tenemos una diferencia ahora la diferencia puede ser como yo diría digamos positiva o negativa pero en este caso creo que ustedes merecen muchísimas cosas más ahora es muy largo el tema otro día lo conversaremos yo quiero hacer un llamado a las personas a los televidentes que vienen este programa que vamos a seguir conversando y un llamado a que se interesen en el tema que pueden incluso comentar entre ustedes o hacernos llegar su inquietud al canal decirle mira yo no estoy de acuerdo con esto o que le parece esto otro y podríamos hacer un programa podríamos hacer una conversación un compartir súper interesante porque de eso depende acuérdense que hay que dijo que la discusión salía a la luz no de las peleas porque esto es la verdad la cosa que a veces se cree que una discusión es siempre pelea no yo creo que todos los días aprendemos algo yo quiero enviarle un saludo y un agradecimiento a todas las personas que a mí me entregaron su confianza que me escucharon entregarle mi profundo reconocimiento y decirle que fue un éxito ganamos todo porque la misión de ser mayor está implícita en nuestra sociedad y todos sin excepción somos o vamos a ser o tenemos personas mayores a nuestro alrededor así que esto nos incluye a todos y esa unidad no debe hacer grande y creo que este país merece y ojalá podamos disfrutar una muy buena calidad de vida porque debemos si miramos el mundo vemos que no en todas partes está la tranquilidad la paz aunque podemos mejorar muchas cosas tenemos que ser positivos para poder un abrazo grande que Dios los bendiga y nos veremos la próxima semana y que tengan un lindo fin de semana bueno así es muchas gracias nuevamente de Hugo por acompañarnos ahora sí todos los viernes con diferentes temas referente a los adultos mayores y nosotros mientras nos vamos a la primera pausa comercial de nuestro matinal Coffee Break y ya regresamos con más informaciones para usted ya venimos chau 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 ¡Gracias!